Brasil e Italia jugaban la final de México 70. Cuando el partido iba por el minuto 18, le demarcó el primero de cabeza. Italia no se quedó de brazos cruzados, igualó a través de Roberto Valinseña al minuto 37. En la segunda parte, Gerson puso arriba 2-1 a Brasil con un riflazo de pierna zurda. Cinco minutos después, Gersinho hizo el tercero con asistencia de Pelé. Y el cuarto de Brasil fue del capitán Carlos Alberto, que fusiló al portero de Italia. De esta forma, Brasil ganaba 4-1, lanzaba su tercer título mundial y se quedaba para siempre con la Copa Julio Primera. ¡Gracias!